¡Suscríbete al canal! 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 Y no es todo. Ya que resulta que Spider-Man de Toby Gov se va a enfrentar ni más ni menos que a Wanda. ¡Wanda y Peter Parker se van a enfrentar! ¡Y el buen Toby no va a quedar bien parado de esa pelea! ¡P podría morir y tendríamos uno de los momentos más tristes de la historia del cine! Ya no puedo ni pensar en eso ¿Será acaso que los personajes De nuestras infancias Vayan a morir? Pero eso no es todo, no es todo Porque la lista de personajes que van a salir En esta película Es para ponerse felices, mis estimados Y es que podría ser que Deadpool Regrese, sería coherente Digo, pues el vato anda acá Como recordando que podría estar en el universo de Fox Y oye, miren los vengadores, estaría chistoso ¿No? Todos estamos de acuerdo Pero no solo eso, ya que a pesar de que Hugh Jackman ya había cerrado su etapa Con el personaje, el fanservice es lo que Importa, vale madre romper La forma en la que los personajes se fueron de forma Digna, no, 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 no Vamos a darle un camión a Hugh Jackman como Wolverine otra vez, es más, que retome El papel, que regrese una película Individual, que mandemos a la verga La mejor película de superhéroes de los últimos 5 ¡Claro que sí, wey! ¡Logan a la verga! ¡Quiero a Hugh Jackman en el UCM, hermano! Los Cuatro Fantásticos también Que estaban jodiendo a Milly Blunt y que no dejaban de preguntarle en entrevistas Síganla jodiendo Síganla, es lo único para lo que la queremos Para que sea la mujer invisible Hay que continuarles insistiendo No son seres humanos, son máquinas Tienen que satisfacer nuestros caprichos personales, gente Hay que continuar con ese hostigamiento en redes sociales Por favor, bro No se dejen llevar por esa gente que quiere verlos como personas No, pa, no, no, no lo son Y a ver, mira, para que no se los pierdan Acá está la lista de personajes que supuestamente van a salir en esta película Tenemos a los Illuminati Tenemos a Wolverine Spider-Man de Tobey Maguire God's Rider de Nicolas Cage Este es el que cabalgaba junto con un señor en caballo Acá bien chingón Tenemos a Blade de la película de los 90 Tenemos al Hulk de 2008 Sí, porque al parecer Tener un actor diferente ya te confirma Que está en un universo distinto Chicos, ¿se dan cuenta de que eso confirmaría que Iron Man de 2008 Está en un universo totalmente diferente? ¿Ya que War Machine era interpretado por otro actor? ¿Eso explicaría por qué la primera película de Iron Man Es la única buena de las tres, güey? Y aparte de eso regresaría el Hulk de 2003 Los 4 Fantásticos de 2005 Los X-Men del universo de Fox Tendríamos a Loki, a Sylvie y a toda la TVA interviniendo A pesar de que estos ya estaban disueltos Y hechos un desmadre por culpa de Kang Tendríamos a Shuma Gorat, a Capitana Carter Al Reed Richards Tendríamos al Iron Man Tendríamos también a Monica Ramos Un montón de cosas, banda No soporto tanta epicidad Esta película va a ser épica Y considerando que va a estar el buen Toby God Ya podemos tener clarísimo que va a estar nominada al Oscar A Mejor Película en 2023 Que ojo, porque recordemos que Spider-Man No Way Home fue nominada, muchachos No sé por qué, neta ¿Qué está pasando Academia? ¿Qué está pasando? ¿Qué mamadas son esas de que Spider-Man No Way Home no está para mejor película? ¿Me puedes explicar tus estupideces? O sea, a ver A ver, obviamente va a ganar mejores efectos visuales Porque ignoramos que el hombro del Andrew se veía todo chueco O que el Duende Verde tenía la cabeza sobrepuesta Cuando hablaba sin máscara O también que la máscara del Duende Verde parecía una plasta de CGI También ignoremos el pantallazo verde de varias escenas Incluyendo la dimensión espejo Pero no, bro Si esa escena se veía super god ¿De qué estoy hablando? También ignoremos el hecho de que el traje de Tobey Maguire No se parece en nada al de sus películas Y son cinemáticas de Playstation 4 Olvidemos todo eso, por favor En fin, muchachos Creo que esto confirma por todos los lares Que Doctor Strange in the Multiverse of Madness Va a ser la mejor película de la historia Y nos estará preparando para El Spider-Verse conformado parte 2 En efecto, mis estimados Esto aún no termina Y no, por favor No esperen a ver la película Sean impacientes Por favor Tiemblen, tiemblen Compartan, retweeten Guiones filtrados Spoileen a toda la gente que puedan No se controlen, por favor